El propio Secretario de Servicios Públicos reconoció este error. Ahora, hablar de un error es diferente a hablar de un delito. ¿Cómo lo ven ustedes? El tema es así. Todo el que lo conoce a Hugo Firmán saben cómo es Hugo. Es un tipo que labura 26 horas sobre 24, 400 días al año, está colgado siempre, y como solemos decir, atropella a un cardal empate. Es un tipo impulsivo, es un tipo que trabaja muchísimo, y a veces se comete este tipo de errores en el marasmo de la actividad. 240 pesos. Eso es el costo que lo hemos pagado, además. Yo no creo que una acción desafortunada, criticable, yo siempre digo, Hugo, hay que ser un poquitito, pero cada uno es como es, ¿no? Hay que ser un poquitito más reflexivo. Yo no creo que las cosas se den cuando uno toma la decisión de hacer un balance, no por una campaña que algunos medios han montado, que demuestra un odio infinito, ni siquiera hay medios que directamente le han pegado al intendente y no al secretario, que diciendo que haciendo campaña para Jacinto Esperanza, cuando Jacinto no está en campaña, hay que hacer un balance. del trabajo de 5 años de hubo con muchas dificultades, con mucho esfuerzo, dejando salud, todos ya ahora peinamos cana y hace 5 años no la peinábamos. No pide un reconocimiento, pero tampoco la agresión gratuita y el agravio. Yo quiero que la gente vea esto, y la gente se le puede demostrar fiacientemente que no usamos los recursos municipales, porque la grúa se ha apagado. Y el tema de los delitos contra la administración pública, que en eso se encuadra el planteo tanto de malversación de caudales como el de peculado, son delitos de configuración formal. Es decir, determinada actitud se configura de determinada forma y calzan el delito, pero después requiere, como todos los delitos, porque no hay peor mentira que un pedazo de la verdad. Yo tranquilo esos dos artículos y me olvido de lo demás. Lo que pasa es que, por ejemplo, si vos vas conduciendo tu vehículo y investigas a una persona y mueres, vos no sos homicida, sí sos homicida, pero es homicidio culposo, porque no tuviste intención de cometer ese delito. Y el tratamiento que hace la legislación y la justicia es muy distinto a que un homicidio simple. Bueno, en este caso es lo mismo. Acá no hay un dolo específico, no hay un querer defraudar al municipio. Hay, típico de Lugo, que atropellamente Cardales empata. Pero esta cuestión técnica la vamos a resolver en la justicia como corresponde, y allí vamos a ir y estamos a disposición como corresponde. Yo quiero aclarar una cosa a este respecto. Es muy fácil decir cuestiones que manchan y lastiman a la gente. Nosotros no vamos a tener problemas en presentarnos allí y aclarar todo lo que haya que aclarar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!